Hoy quiero presentarte un tema que para mí es sumamente importante, un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo integrarla básicamente a las relaciones públicas en nuestro trabajo diario o al estudio que estarás realizando. En este sentido, esta presentación es un intento de un acercamiento en pocos minutos sobre distintos conceptos y cómo podés vos utilizarla para lograr en el día a día, en tu desarrollo, ver cómo perfeccionar tu estrategia de relaciones públicas o gestión de la comunicación. En este caso, lo que podríamos en principio, pero muy básicamente, es explicar primero qué es la inteligencia artificial. Si estás en dircom.tv, podés ir leyendo los slides que tengo en pantalla. Si estás en Spotify, iVoox, Apple Podcast, etc., en todas las plataformas, yo te lo voy a ir contando. Básicamente, la inteligencia artificial se mueve dentro de los sistemas, programas, desarrollos informáticos que pueden realizar aquellas tareas que en su momento requerían tal vez la participación humana, desde lo manual a la capacidad de raciocinio, y que hoy, de alguna forma, la tecnología puede suplantarlo. Después podemos discutir las conveniencias o no de la suplantación de las máquinas por la participación humana, que en realidad no es tanto así. Pero lo podemos discutir en otro momento. Déjame tus comentarios aquí debajo. La inteligencia artificial, para seguir básicamente entendiendo qué es, son sistemas, como te decía antes, desarrollos informáticos, programas, etc., algoritmos, que pueden, están programados para ello, aprender, procesar, reconocer, pero incluso ver, visualizar patrones, patrones de conductas, y con toda esa información, pero de cientos de millones de datos procesados, puede tomar decisiones. Decisiones para lo cual fue programado y que automáticamente desempeña esta función. ¿Qué significa? Optimización en los procesos de trabajo. Y en este caso, que después lo voy a repetir también, la persona, el ser humano, nosotros, poder dedicarnos a auditar, a controlar eso, o a otras funciones, mientras no para ese proceso de trabajo que te comentaba antes. La inteligencia artificial, para seguir con esta explicación, abarca pero un inmensa, o inmenso abanico, o gamas de tecnologías, y con distintos, a veces inimaginables, porque nunca uno llega a aprender todo, enfoques. Lo más interesante que podríamos mencionar es el aprendizaje, como te comentaba antes, pero automático. Hay distintas maneras de inteligencia artificial, está aquella que hace un proceso y no aprende sola, está aquella que tiene un aprendizaje profundo y constante a medida que va desarrollando las funciones para las cuales la habían programado. Y también tiene un procesamiento de lenguaje natural. Te habrá pasado, y tal vez no te diste cuenta, que estás hablando mediante un celular, con un chat, o con una computadora, etc. Y quizás nunca te diste cuenta que quien te atendió era, hasta incluso lo veías, pero una inteligencia artificial, alguien que parecía un ser humano si lo viste físicamente, o que te escribía con un lenguaje absolutamente natural. Esto se da siempre a partir de los distintos sistemas. Continuemos. Ahora, teniendo en cuenta qué es básicamente la inteligencia artificial, pasemos a cómo integrar esta misma en las relaciones públicas. En la gestión de la comunicación. En esta presentación, lo que te voy a comentar es cómo mejorar las relaciones públicas, potenciando tu estrategia de comunicación. También vamos a ir viendo juntos cómo obtenemos beneficios. Vamos a ver qué herramientas se pueden utilizar, la mayoría de ellas populares. Vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la privacidad de datos, para preservar y tener siempre en cuenta las consideraciones éticas. Te voy a comentar algunos casos donde hay que tener en cuenta esta ética, y te voy a dar también algunas recomendaciones. Por supuesto, insisto, dame comentarios en los campos de la descripción de la plataforma donde te encuentres. Si haces algún trabajo, también compartilo conmigo, así lo publicamos. Si tenés alguna duda, aquí debajo está mi teléfono, también mi correo electrónico, mi página web y donde me encontrás en las redes sociales. ¿Qué es la inteligencia artificial en las relaciones públicas? Básicamente, y en el tren que te venía comentando, ¿no? En el mismo tren de lo que te venía comentando, se refiere a la utilización de esta palabra bastante popular que se hizo en los últimos años como algoritmos, que no te suena raro, algoritmos son programas, programas informáticos. Algoritmos y sistemas computacionales que tienen la capacidad de procesar en tiempo casi real grandes volúmenes de datos. Acá te suena seguramente lo que vengo hablando hace muchos años que tiene que ver con el Big Data, ¿no? La posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos y en nuestro canal del grupo DIRCOM, Podcast DIRCOM, tenés material sobre el tema si no te acordás lo que es. También, la inteligencia artificial en las relaciones públicas se relaciona con la automatización de tareas. Como decía al principio, permitiendo que vos, tu equipo, pueda dedicarse a otras funciones en el desarrollo diario, auditar, controlar, perfeccionar lo que va haciendo la inteligencia artificial, siempre sacando ventajas o que siga el objetivo que tiene que ver con el que vos te habías planteado. Como te decía, los grandes volúmenes de datos es lo que hoy tenemos y no sabemos qué hacer con ellos. Y bueno, hoy hay algoritmos, programas que podrían ayudarnos a ese procesamiento. Y ahora te voy a ir dando más explicaciones y ejemplos para qué yo necesitaría procesar grandes volúmenes de datos o pocos, no importa. La importancia de esto es que la inteligencia artificial, los algoritmos, los programas, nos ayuden a optimizar procesos de trabajo dentro de la organización. Todo esto, una vez que está procesado y nos da resultados que fueron programados de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, nos ayuda a tomar decisiones. Esas decisiones están basadas en datos que nos brinda la inteligencia artificial y nos los da de manera muy rápida. Algunos ejemplos que podemos llegar a pensar dentro de la utilización de la inteligencia artificial en el campo de las relaciones públicas, básicamente se basan en... Imaginate, hoy con el tema de las redes sociales, poder hacer un análisis de sentimientos en este campo de las redes sociales, en este escenario, de todos tus públicos. Donde analices millones de publicaciones, millones de comentarios, millones o cientos o miles, depende de la estrategia que vos tengas, no importa. Pero que puedas ir identificando las opiniones, cuál es el humor de las personas en ese momento dentro de tus públicos objetivos y para los cuales estés trabajando, para una marca, para un producto en particular. Y toda esta percepción que te da este proceso automático te va a ayudar a comprender o a tomar decisiones o para actuar en consecuencia dentro de tu táctica comunicacional. Muy conocido, la inteligencia artificial en las relaciones públicas también, se pueden utilizar dentro de la comunicación, marketing, etcétera, se pueden utilizar los que son hoy los chatbots, los robots para los chats, o comúnmente conocidos como asistentes virtuales. Y tenés aquellos que están programados para algo muy particular, que a veces a uno no lo ayuda, o para algo en general, pero que a la vez aprende automáticamente a partir del intercambio o la interacción que tiene con los usuarios. Es muy ventajoso porque ayuda a responder preguntas frecuentes con respuestas frecuentes y que deje ese lugar para que la persona que comúnmente estaba contestando pueda dedicarse a otro tema en particular. Acá también, mientras voy pasando a otro slide, lo que te puede llegar a venir a la mente es decir, bueno, pero le está reemplazando a la figura del ser humano o le está quitando un trabajo. El desafío es, y por supuesto que se va a lograr vencer tranquilamente, tenemos que seguir aprendiendo, es, ¿qué espacio hoy pueden ocupar las máquinas? La inteligencia artificial, todo lo robotizado, automatizado, y qué espacio nuevo habrá que aprender, habrá que capacitarse, entrenar, puede ocupar el ser humano dentro de estos nuevos procesos laborales, de trabajo, de producción, etc. Otra aplicación que se le puede dar o se le da actualmente a la inteligencia artificial en el campo de las relaciones públicas es la personalización de mensajes. Esto siempre lo venimos hablando desde aquí, desde el podcast DIRCOM, que ya no existe eso de un mensaje masivo hablándole a una persona como si fuera un todo. Personalización de mensajes con la utilización de la inteligencia artificial, con algoritmos, que pueden crear rápidamente respuestas automatizadas, ofertas automatizadas, personalizar un producto que alguien ya vio y que uno le puede mandar algo para seducirlo y que lo adquiera, bueno, etc. Vos dejame más ideas debajo en el campo de la descripción o escribime. Algo sumamente interesante es la detección de noticias falsas. La inteligencia artificial nos puede ayudar a combatirla porque tiene procesos, estos algoritmos o programas, que analizan patrones, verifican la veracidad de la información, lo cual para nosotros, como profesionales de la comunicación, es fundamental para mantenernos bien informados y cuidar la reputación de la marca, la organización, la entidad, etc. Continuemos. Algunos ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial puede mejorar el desarrollo, la estrategia de las relaciones públicas. Te había dicho el tema de la personalización de mensajes, bueno, ahora te digo segmentación de audiencia. identificar, atomizar, separar, dividir a distintas audiencias por grupos, por grupos de interés. Bueno, por supuesto, cada grupo con características similares, lo que a vos te va a permitir rápidamente tomar acciones para con distintos grupos dentro, porque dijimos que está atomizado, separado, dividido, dentro de tu público objetivo general. También, algo que nos ayuda muchísimo hoy la tecnología es poder predecir tendencias. En base al análisis de los datos, como venimos hablando hace mucho ya, desde el tema del Big Data, hace mucho ya, te diría, hace como 10 años, el aprendizaje automático de la inteligencia artificial a partir de un procesamiento y luego de un análisis puede predecir tendencias de conductas, etc. Entonces, en nuestro trabajo nos viene muy bien porque nos ayuda básicamente a poder anticiparnos a las necesidades y las expectativas de la audiencia para el interés propio de la organización. Y algo que siempre le tenemos mucho miedo que es la gestión de crisis. Porque con la inteligencia artificial a partir de algoritmos podemos monitorear constantemente las menciones y los comentarios en líneas, por ejemplo, identificar señales de posibles crisis de reputación y también anticiparnos. Esto nos va a permitir a nosotros no la posibilidad de saber de que se viene una crisis, sino de analizar una respuesta y que la misma sea rápida y también de tener una gestión muy efectiva en estas situaciones que realmente no nos gusta a nadie y son muy complicadas y adversas para toda organización pública o privada, pequeña o mediana o grande. Te decía al principio que íbamos a hablar también de las cuestiones éticas que tenemos que tener en cuenta y cada vez más porque los usuarios esto miran, esto les molesta y tiene que ver con, por ejemplo, algunos, privacidad y protección de datos. Esto es crucial, no solamente garantizar la privacidad de los datos de los individuos, de nuestros ciudadanos, de nuestros clientes, de nuestros pacientes, depende de donde estés, de tu público objetivo y cumplir con todas las normas de protección de datos, pero a la vez también que nuestros públicos objetivos sepan que nosotros lo estamos haciendo y cómo. Tu página web, que hoy sigue siendo el corazón de la estrategia de comunicación porque ahí se concentra todo y se puede buscar fácilmente lo otro, redes sociales, etcétera, son distintas acciones o tácticas de comunicación. Pero donde convergen y donde está todo el corazón y todo el almacenamiento estructurado y ordenado de tu información, de tu oferta, de tu, así sea, post-venta, servicios, etcétera, es tu página web. Ahí debes tener muy bien visualizado cómo protegen los datos, cómo son respetuosos de los datos privados de los usuarios. Mira esto, sesgos algorítmicos. ¿Qué es esto? Bueno, los algoritmos, como te decía antes, programas informáticos, dentro de la inteligencia artificial pueden estar involuntariamente sesgados y generar algún que otro resultado injusto o discriminatorio. En este sentido, te pido por favor que audites constantemente las respuestas, la interacción con los públicos y demás, porque ya hubo casos de empresas muy importantes en el mundo donde, por falta de una auditoría, han tenido problemas discriminatorios incluso en redes sociales, no solamente en chatbots. Transparencia y explicabilidad. ¿Esto qué significa? Lo que recomiendo es proporcionar siempre transparencia en cómo utilizas las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, en todas tus comunicaciones y explicar claramente cómo se toman las decisiones basadas en esta inteligencia artificial. No te preocupes, esto es fácil, pero tus públicos objetivos, ante alguna duda, tienen que saber dónde encontrar esta información de cómo utilizas la tecnología para poder brindarles a ellos mismos un mejor servicio y además de tener unos procesos de producción más automatizados, óptimos, siempre para provecho y ventaja de la organización en cuanto a los procesos de trabajo. Algunos casos donde se están utilizando la inteligencia artificial con las relaciones públicas, he visto algunos casos o acá, mejor dicho, te muestro de grandes empresas, por ejemplo, empresas conocidas, mundialmente conocidas, que seguramente vos también conocés, como, a ver, Netflix. Netflix es alguien que la viene utilizando ya hace bastante, incluso empezó con todo el tema del Big Data y los grandes procesamientos de volúmenes de datos que daban o que brindaban la interacción de los usuarios. ¿Dónde pausaban? ¿Dónde dejaban de ver una película? ¿Cuándo la continuaban? ¿A qué hora? ¿A qué día? Etcétera. ¿Todo esto qué hace? Que cuando se procesan estos datos se pueden buscar patrones de conducta, tendencias y a la vez sentimientos, gustos, características, crear estereotipos y esto que le resulta beneficioso a Netflix, poder brindar un mejor servicio para el usuario. Como decíamos antes, la personalización de lo que puede llegar a gustarle a esa persona la cual está consumiendo a esa y no a esas, sino a esa, la hiper personalización la cual está consumiendo su producto. IBM utiliza la plataforma Watson, es muy conocida de grandes volúmenes de datos, procesa y analiza en este caso para dar información a los distintos equipos de relaciones públicas y ellos poder identificar algunas oportunidades en esta materia para mejorar siempre la toma de decisiones y también medir el impacto de las campañas de comunicación que van desarrollando. Otro caso como Coca-Cola que utilizó los chatbots, los chats o asistentes virtuales con el uso de la inteligencia artificial en su sitio web y las plataformas también en redes sociales para interactuar con los consumidores pero como te digo siempre segmentando, dividiendo grupos y después personalizando para poder responder preguntas y hasta incluso dar información a cada uno de ellos pero teniendo en cuenta quién es. la respuesta exacta pero personalizándola más dependiendo de la persona que sea. Esto permite garantizar una eficiente comunicación e interacción con las distintas personas que conforman la audiencia de tu público objetivo y tener una respuesta más rápida y accesible. Mirá vos, también Spotify recomienda música personalizada más o menos parecido como lo hace Netflix a partir de tener en cuenta las preferencias la usabilidad de la aplicación todos esos cientos de miles de datos incluso datos demográficos todo se va procesando se va analizando y se van teniendo en cuenta experiencias de usuarios para mejorarlas mantener la retención de los suscriptores y que no se vayan dándole una atención personalizada y no en general. Algunas recomendaciones que te puedo dar ya para ir finalizando esta clase tienen que ver con evaluar necesidades objetivos que específicamente tenga tu organización a partir de ahí comprender cómo la inteligencia artificial no hace falta que te conviertas en un experto de inteligencia artificial para eso están los expertos con los cuales uno contratará y trabajará en equipo pero comprendiendo los conceptos de la misma uno puede abordar desafíos y oportunidades dentro de la organización como te dije antes pequeña mediana o grande allá donde vos estés asesorando o prestando tu saber profesional y poder junto con la inteligencia artificial tener una implementación de una estrategia de comunicación mucho más efectiva después también tener en cuenta que no todo tenés que utilizar de la inteligencia artificial conocer los conceptos de las mismas y qué herramientas existen yo podría elegir cuáles van a ser las más adecuadas y que se adaptan a mis objetivos e incluso presupuestos y recursos de la organización considerando también como te decía antes los factores clave como la personalización el análisis de datos la interacción de los públicos la agilidad y optimización de los procesos de producción y de usabilidad de parte de la experiencia de usuario y la interacción más recomendaciones mantener un enfoque ético responsable como dijimos antes este punto es vital para los usuarios que cada vez tenemos más conciencia de lo que mejor dicho de lo que están haciendo de lo que algunos hacen mal algunas organizaciones públicas o privadas con nuestros datos entonces ser lo más transparente posible también fomentar la colaboración entre profesionales de relaciones públicas y equipos o expertos de inteligencia artificial trabajar en conjunto es cada vez más tener un brainstorming una tormenta de ideas y entre ambos poder usufructuar mejor esta herramienta para perfeccionar la estrategia de comunicación para hacerla más eficiente y efectiva y es importante que vos como profesional de la comunicación como estudiante como consultor como docente o como simpatizante de esto y hoy estás acá escuchando o viendo este canal en dircon.tv o en cualquiera de las plataformas como spotify que te mantengas actualizado en este momento si me estás escuchando celebro que lo estés haciendo y también te pido a vos que me ayudes a actualizarme a mí colocando todas las descripciones mejor dicho todos los comentarios en el campo de la descripción ¿por qué te digo esto? porque en el campo al cual hoy nos convoca inteligencia artificial tecnología está en constante evolución y para mantenernos al tanto de esta evolución de las tendencias de las investigaciones cuáles son las mejores prácticas cuáles fueron los errores que se han realizado y no volver a repetirlos la única manera que hay es para maximizar los beneficios en las relaciones públicas en la comunicación es mantenernos totalmente actualizados te mando un muy fuerte abrazo a DIRCOM mandame un whatsapp un correo electrónico deja tu comentario dame tus ideas si estás trabajando con estudiantes avísame que participamos juntos si necesitas una consulta también me podés escribir y nos vemos en la próxima vamos a seguir profundizando la inteligencia artificial seguramente viendo alguna de las herramientas y cómo poder utilizarla para nuestro oficio para nuestra profesión mejor dicho te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM muchas gracias